Hay muchas autorizaciones que ya habilitó el Gobierno Nacional, se espera que va a pasar aquí en la provincia, pero uno de los anuncios es que se van a permitir los viajes grupales. Ya dejamos de estar en una situación de alerta y con alto riesgo y esto va a permitir entonces la expectativa de muchos colegios, seguramente de muchos grupos que están esperando por su viaje de egresados. Pero bueno, para hablar de este tema, estamos en contacto con María Eugenia Díaz, representante de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes de la Ciudad de Rosario. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. ¿Ya podemos darlo como confirmado, María Eugenia, por el anuncio del Gobierno Nacional? ¿Esto ya está vigente? Sí, sí, ya está vigente la salida en viajes grupales de individuales, digamos, no grupos estudiantiles ni jubilados. Es decir, el matrimonio, la familia que quiera viajar a cualquier destino, digamos, permitido, Beriloche, Mendoza, Salta, puede hacerlo en forma grupal con otras personas, ¿no es cierto?, en un microcharteado. Siempre con los aforos, ¿no?, porque sí, el aforo del 80% de capacidad del micro. Si el micro de 60 va con 48 pasajeros. Bien. Llega un poco tarde para los santafesinos estos que, porque ya se nos terminan las vacaciones. Sí, 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 exacto, ya se terminan las vacaciones. Pero, bueno, es algo que ya viene para el futuro, digamos, porque ahora tenemos un próximo fin de semana largo en agosto. Ya, bueno, empieza la linda temporada en septiembre, que también están los fines de semana largo de octubre, noviembre, nos permite, digamos, aprovechar esta buena época del año que se va a vecina, ¿no es cierto? ¿Hay muchos pendientes? ¿Hay muchos viajes de este tipo que se vienen, como decimos, se vienen pateando desde el año pasado? Sí, 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 hay pendientes. Hay reprogramaciones que se hicieron, primero se habían hecho para junio, se habían reprogramado para junio, porque creíamos que por ahí iba a haber una apertura, y bueno, y ahora después se volvió a reprogramar, pero ya para octubre, noviembre, para tener un poco más de certeza. Bueno, entendemos que esta posibilidad ya está de los viajes grupales, familias con otras personas, pero respetando también las indicaciones y las restricciones en cada provincia, también las exigencias en algunas de ingresar con un PCR, con el carnet de vacunación, ¿esto cómo se está realizando ahora? Sí, sí, cada provincia tiene su metodología y su protocolo, ¿no es cierto? Entonces nosotros, cuando el pasajero viene a nuestra agencia y le dice el destino, le decimos las condiciones y lo que exige cada destino para el ingreso, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es cierto siempre, obviamente que se lo damos para que no tenga ningún inconveniente, ni ellos ni nosotros, en la venta del paquete, ¿no? Pero cada provincia tiene distintas modalidades y también van cambiando, a medida que van cambiando el tema epidemiológico en cada ciudad, digamos, se maneja muy también sobre la marcha, pero ya hay provincias que se estipularon, más que nada ahora para las vacaciones de invierno, sus exigencias al ingreso. Por eso es tan importante programar y hacer los viajes a través de las agencias de viajes, de empresas como las de ustedes, para no errarle, como decimos, para ir seguros, ustedes van acompañando todo el proceso y los trámites, entonces... Totalmente, es así, porque aparte, igual que hay pasajeros que viajó al exterior, uno lo asesora, le muestra toda la letra chica, digamos, el tema de la declaración jurada que tienen que hacer, lo que puede pasar si se cierra frontera, digamos, se va sabiendo, lo tiene todo muy claro, pero a lo mejor eso no pasa cuando compran un... o por internet, directo, o una línea aérea, que a lo mejor la letra chiquita de eso no se lo ponen en ningún lado y después se encuentran en el momento con esas condiciones, ¿no es cierto? Que por ahí no las sabían. Claro. O no estaban informados, digamos, ¿no? Tal cual. Vale. En María Eugenia, ¿qué expectativa hay con lo que decía al comienzo del viaje degresado? Falta muy poquitos, bueno, sabemos que algunos lo suelen hacer en el mes de julio, otros a fin de año, pero por ahí medidas como estas, ya abrir la posibilidad a los viajes grupales de familias, de hasta, bueno, cierto número y con aforos, genera la expectativa para aquellos chicos que también tienen el viaje pendiente. Sí, sí, totalmente. Se está trabajando en eso, ¿no? No puedo dar una fecha cierta, digamos, de cuándo se podrá hacer, pero yo creo que, bueno, que a lo mejor ya en los próximos meses vamos a tener alguna novedad sobre los estudiantiles. Creo que a lo mejor no han querido juntar también al pasajero individual con el estudiantil en destino, como por ejemplo Bariloche, entonces, bueno, pero se está trabajando fuertemente desde FAEBIT, que es la asociación que nos nuclea a todas las asociaciones de las provincias, a nivel nacional, con el gobierno, va con el Ministerio de Turismo para avanzar sobre la apertura de los viajes estudiantiles también. Bueno, ojalá, ojalá se pueda habilitar, ojalá toda la situación epidemiológica, por lo menos en los lugares elegidos como tradicionales por los estudiantes, puedan recibirlo, ¿no? Puedan recibirlo, exactamente. No sé si, lo que te quería preguntar, si en estas épocas, tanto el año pasado como en este año, donde ya estábamos en pandemia, los chicos de tercer y cuarto año, que son los que empiezan a ahorrar, para hacer beneficios, y a programar el viaje de quinto, lo estuvieron haciendo, o si esto se frenó. Algunos colegios lo estuvieron haciendo, otros lo vienen un poco postergando, pero algunos, te hablo así en forma general, pero algunos sí sé que estuvieron haciéndolo lo mismo, al prepago, digamos, del viajo. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por este diálogo, y esperemos que todo siga mejorando. Así recomponen el sector, porque ayer los números que se dieron a conocer desde la Cámara no eran buenos, hablaban del 20% de empresas de viajes y turismos que habían cerrado en la pandemia. El sector está pasando uno de los momentos más críticos de su historia, entiendo, y esto posibilita que de a poco se esté reactivando. Sí, sí, totalmente. Sí, nuestro sector a nivel mundial, no pasó solamente acá en Argentina, fue lo primero que se cerró, y lo último que se está abriendo, pero bueno, por las características de la pandemia misma, pero bueno, estamos esperanzados en que ya pronto vamos a empezar con una normalidad paulatina, pero normalidad fin, y nos va a permitir llegar al verano. Ahora también el mes de viernes se va a lanzar de nuevo el previaje, que eso a nosotros nos ayudó muchísimo, tanto en la venta como también a los mismos usuarios, para poder aprovecharlo. Así que que estén atentos los pasajeros con el tema del previaje para acercarse después a la agencia y poder organizar su viaje dentro del país. Buenísimo, buenísimo. Ya ponemos la alerta en el teléfono. Exacto, exacto. Bueno, María Eugenia, muchas gracias. Que tengas un buen día. No, por favor. Gracias, igualmente.